En horas de la tarde de ayer en la capital regional de la Araucanía, se registró uno de los primeros portonazos en Temuco. En cercanías de Inacap, un hombre mientras abría el portón de su vivienda, se dio cuenta que un antisocial se había subido a su vehículo, por lo que decidió enfrentarlo y terminó siendo intimidado con un arma blanca. Posteriormente el vehículo fue chocado. Accionó el propietario, trató de abordar el vehículo y de recuperarlo y comenzó un forcejeo con el antisocial, lo que fue detenido abruptamente, dado que mientras el antisocial conducía, chocó contra un poste y vecinos alertaron a carabineros. El delincuente fue detenido y en horas de esta mañana fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Temuco, quedando en prisión preventiva mientras dure la investigación. El sujeto mantiene una orden pendiente por delitos realizados en Valparaíso. Se imputó este delito en grado de frustrado, una persona que ya tenía antecedentes por delitos similares y además registraba una condena pendiente, se decretó la prisión preventiva durante el plazo que dura la investigación, quedó dos meses, la que en todo caso se va a hacer efectiva una vez que cumpla una condena de 541 días que estaba pendiente del Juzgado de Garantía de Valparaíso. La rapidez de los vecinos fue clave en este portonazo, ya que rápidamente llamaron a carabineros cuando sintieron el impacto del vehículo. Uno de los primeros portonazos que se registra en Temuco, por lo mismo carabineros hace el llamado a mirar todo el entorno antes de bajarse de su vehículo. De esta forma evitaría ser víctima de este delito conocido como el famoso portonazo.